Y como dijimos, esta vez es una entrevista distinta porque, bueno, tenemos acá a dos personas, pero también nos vamos a ir al barrio porque está funcionando un consultorio de hábitat y de vivienda en Casavalle, también impulsado desde la Facultad de Arquitectura y Diseño. Pero, bueno, acá tenemos a una docente, estamos hablando de Jessica, ay, ¿dónde te tengo el nombre? Jessica. Mazones. Mazones, bien, y Silvana de los Santos, dice que eso de andar haciendo, hablamos tanto que no. Muchísimas gracias, vecina de Casavalle, además. Bueno, encantada de estar dejando. Gracias por estar. Y antes de empezar la entrevista, vamos a ver algo de lo que están haciendo allí en Casavalle. Une la familia, que la casa queda bien, que es abrigada, que es mi casa, que esto en barro es acústica, es abrigada, es fresca en verano, o sea, es un espectáculo. Y para la zona que es, a ver, somos gente de trabajo, Casavalle es gente de trabajo, gente de comunidad, gente solidaria, es muy económica y es muy accesible. Entonces estaría bueno que esto se conociera. Una de las cosas que hay que hacer es darle impulso, informando a la gente, asistiendo, trayendo gente joven, como acá ven, detrás mío, hay chicos jóvenes que están aprendiendo, están trabajando, están metiéndole mano al barro y se están contactando con el barro. Entonces es una forma de un nuevo tiempo en construcción, que en realidad es más antiguo que todos nosotros. Entonces creo que abre una posibilidad, abre una gama de posibilidades a los que tienen necesidad de una casa. Bien, la necesidad de la casa es mucha y es uno de los grandes, digamos, desafíos, por no decir carencias, que tenemos en nuestro país. Pero primero vamos a ver ese marco institucional de cómo surge esta iniciativa, este consultorio y esta forma de extensión al territorio. Bien, bueno, desde Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, desde el 2018, 2019, existe lo que es el programa de prácticas en territorio, que se dedica un poco a articular problemas concretos del territorio, en este caso Casavalle, con especificidades de FADU, de distintas carreras que tenemos. Hay cinco carreras en Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y bueno, en el marco de este programa de prácticas se desarrollan varias actividades vinculadas a diferentes cursos curriculares. En el marco de la pandemia surge, en acuerdo con el programa integral metropolitano, esta idea de poder trabajar específicamente con las problemáticas de vivienda y hábitat en los barrios periféricos. Entonces, el consultorio de vivienda y hábitat hoy actualmente trabaja en lo que es el barrio de Casavalle, la cuenca Casavalle, el municipio F y el municipio A. O sea, en el F está el programa integral metropolitano y en el municipio A está Apex, Cerro. Y bueno, es a través de esos tres territorios que se viene trabajando desde el consultorio. Después, en paralelo, se siguen trabajando desde el programa de prácticas en territorio, profundizando. O sea, desde el consultorio se trata de la problemática de la vivienda, se hacen los asesoramientos técnicos. Bueno, nada, se trabaja con las familias durante un semestre y o con colectivos de barrio cuando son abordajes más barriales, digamos, más comunitarios. Y después, cuando hay profundizaciones, a través del programa de prácticas seguimos vinculando con unidades curriculares, como a veces puede ser las cátedras de sanitaria. Un aprendizaje de ida y vuelta que fortalece la profesión y también ayuda a la gente a acercarse a capacitación profesional como para hacer mejor las casas. Ya te voy a preguntar a ver qué descubrieron, pero me gustaría hablar con Silvana, que además no solo sos vecina de Casa Valle, sino además estás trabajando en todo lo que tiene que ver con guardas. Porque este proyecto, y ya me van a contar también, tiene como varios ejes de vincular a organizaciones del barrio. ¿Cómo llegaste y qué recibís además de esto? Más que cómo llegué, cómo llegaron ellos. O sea, es lo que yo siempre con mi compañero pensamos y siempre tenemos la misma recurrencia, un poco en broma, un poco en serio. Mucho en serio. Eso de cómo llegaron acá. Cómo llegamos a esto. O sea, cómo logramos construir un barro por medio de... O sea, nosotros tuvimos un taller, recibimos un taller de huerta conjuntamente con una ONG en el barrio, porque nos interesaba para nosotros como familia. Nosotros somos tres, la nena, mi compañera y yo. Y bueno, recibimos ese taller y cuando fuimos a esa ONG estaban buscando un predio, un lugar que alguien cediera un espacio. No estaban buscando comprar, estaban buscando compartir para conjuntamente hacer una huerta comunitaria en esas cuatro o seis manzanas de lo que es el barrio José Borro. Que mucha gente lo conoce solamente como Casa Valle porque es toda la cuenca, ¿no? Y bueno, nosotros estamos concentrados en el corazón del barrio Borro. Y yo tengo mucho predio. Y una de las cosas cuando volvimos le digo, Martín, ¿qué te parece si empezamos a compartir un espacio, hacemos la huerta y compartimos la huerta comunitaria? Y me parece medio loco, me parece. Y bueno, como todo un poco lo mío. Y bueno, y así se fue dando. Consecutivamente, este, al poco tiempo aparecieron ellos con la historia de consultorio en la vivienda. Yo no entendía nada. ¿Qué es un consultorio? ¿Qué quiere decir consultorio de vivienda? ¿Qué me estás diciendo? ¿Has venido a poner un consultorio en mi casa? Yo no entendía nada. Bueno, después empezaron a explicarme las emergencias de la, que ellas estaban vinculadas también con, o sea, con Luisa Cuesta, con el Centro Cívico. Y bueno, de ahí empezamos a conocer también algunas familias más vinculadas a nuestra huerta y a otros, ¿no? Y había mucha necesidad. ¿Necesidad de que les ayuden a cómo construir mejor? Sí, a construir mejor, a sacar determinados puntos que son inundables, que son humedales, que son, o sea, lugares realmente que no son habitables para nadie. Ni para un adulto, ni para un niño, ni para un anciano. Entonces, ante esa emergencia, este, Faud nos pregunta, bueno, vos que estás en el tema de la huerta con la gente, que ya estábamos, ¿no? Este, teníamos en ese momento un grupito interesante. Y sí, presentamos el caso de Mari, le comentamos. Mari es la señora que sale, le testimonio ahí. Y bueno, ella tenía un caso muy emergente en ese momento, en el lugar, en la zona donde ella estaba habitando. No tenía una casa, este, protegida, por así decirlo, ¿no? Este, estaba con sus hijos y sus nietos. Y bueno. No tenía una casa protegida, ¿qué es? Claro, una casa precaria, muy precaria. Este, y en un lugar que no era habitable también. Claro. Y ahí yo te quería preguntar, Jessica, digamos, ¿cómo es la integración de saberes, no? Porque me imagino que también los vecinos y vecinas tienen un bagaje importante de conocimientos, pero cómo eso confluye en que, bueno, también al ser mejores profesionales, ¿no? De integrar ese conocimiento o ese saber, porque también estamos hablando de hábitat, ¿no? Sí. Sin duda, el enfoque un poco de estas prácticas son integrales, por ende involucran extensión, investigación y enseñanza. Este, y es extramuros, ¿no? La idea es como, bueno, tomar el territorio como la propia aula y desde ahí poder intercambiar y aprender, ¿no? Este, se trabaja mucho como desde el aprendizaje basado en problemas, en lo que tiene que ver con el aprendizaje hacia estudiantes y docentes también, ¿no? Este, y mucho en el vínculo del asesoramiento situado y del trabajo con el barrio, con los colectivos, o sea, tomando los saberes ecológicos locales y todo el saber que tienen los vecinos o las comunidades sobre su propio hábitat, que siempre es mucho más que lo que puede traer la universidad, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas que ustedes detectaron que me imagino que deben haber recorrido el barrio? Bueno, problemas hay muchos, hay un montón. Bueno, el saneamiento es uno de los principales problemas, el acceso a una vivienda digna, este, dificultades para el desarrollo de emprendimientos, este, es muy amplio el paraguas, este, de vulnerabilidades, ¿no? Y de derechos postergados de alguna forma y un poco en lo que como universidad venimos como trabajando es en el rol de la construcción de herramientas para apoyar a los vecinos en sus luchas, ¿no? Este, a las comunidades. Y también un poco en lograr o llegar, y eso capaz que es un horizonte un poco más amplio, este, en poder asesorar el diseño de las políticas públicas que puedan de alguna forma saldar estos vacíos que aparecen, ¿no? Claro. El tiempo se nos queda corto, pero a mí no me gustaría irme sin, de ver cómo se integran los distintos ejes, porque sé que ustedes trabajan con el eje de huertas, el eje de ollas, ¿cómo todo eso se integra en esta propuesta de mejorar el barrio? Sí, un poco el tema de la huerta hoy, con la pandemia, quedó prácticamente nula. O sea, tratamos de, estamos tratando de reactivarla justamente mediante todo esto. Tomamos la actividad con las biocasas y tratamos de incluir todo, ¿no? Con FAU, este, también nos han apoyado mucho en el tema de la huerta, con estructura y un montón de cosas más, perdón. Y, bueno, el tema es ese. Nosotros, lo que apuntamos, en nuestro caso, conjuntamente con ellos, es tratar de reeducar al vecino. ¿En qué? Bueno, en que todos pueden tener su pequeño espacio para plantar y consumir su propio producto. Como digo, no tenés por qué tener un gran espacio para plantar, para que aprendan ese tema. Y después también con la bioconstrucción. ¿Por qué? Porque, primero, es mucho más económico, es un proceso un poco más lento, pero es muy eficaz y se gasta mucho menos material. Además de eso, no hay apoyo de las canastas de la Intendencia con eso, con los materiales de la bioconstrucción. ¿No hay? No, no hay. Porque la tierra no llega, la paja no llega, o sea, todo ese tipo de materiales no. O sea, la Intendencia te cede canastas, que son de construcción convencional, claro. Entonces, la idea también, ¿por qué? La idea un poco llevarle al vecino esta información y que se acerquen también a la bioconstrucción, es para que, justamente, hay mucha gente que edifica, se auto construye en el barrio, porque muchos son albañiles o tienen la maña y lo saben hacer. Entonces, la idea es que el vecino pueda llegar hasta ahí y conocerlos a ellos y conocer lo que estamos haciendo y la experiencia que tenemos hoy, que hoy estoy viviendo dentro de esa casa, de esa extensión. Bueno, tenemos que ir cerrando, les agradezco muchísimo. Seguramente, bueno, podramos en otro momento seguir profundizando todo esto. Muchas gracias. Jessica, Silvana, gracias. Y les despido, porque además vamos a ir a lo que pasó ayer en el merendero, que es también parte de este proyecto y está ubicado ahí en el barrio Casavalle. Gracias a ambas. Y nosotros, bueno, ayer les decimos que estuvimos en este merendero, vecinas y vecinos. Están gestionando, además, un comedor. Hacen muchísimas actividades en la cancha de Nuestra Señora del Rosario desde hace cinco años. Lo vemos. En la cancha de Nuestra Señora del Rosario, en Unidad Casavalle, un grupo de vecinas y vecinos cuidan y gestionan un merendero, un comedor, una escuelita de fútbol y una cancha que utilizan niños, niñas y jóvenes de los barrios. Esta fue una idea que hace más o menos unos cinco años, un grupo de vecinos, de vecinos organizados como somos, que nos propusimos el cerramiento de la cancha porque pasaban los autos, los carros, las motos y todo. Entonces, queríamos un espacio seguro para los chiquilines. Y bueno, por la obra del padre Pablo, Pablo Coimbra, fue que con las donaciones, como te había dicho anteriormente, que colaboraron para el cerramiento de la cancha y para el merendero también. También trabajaron con el consultorio de atención a la vivienda y el hábitat de la Universidad de la República y presentaron un proyecto para construir una canchita de básquet. El proyecto que queremos llevar a cabo acá es saneamiento para toda esta gente alrededor de la cancha, como verás, y casitas también para la gente, para mejorarles las casitas, porque está divina la cancha cerrada y con luces y todo. Pero el proyecto que queremos es eso, que le hagan casitas a la gente. Después nosotros queremos hacer atrás del merendero agrandar para poder guardar los insumos y esas cosas, porque nos quedó chico el merendero, porque nos viene gente de todos lados. Y bueno, está. Y la canchita de básquetbol que ha pedido de los niños, ¿no? Cuando vinieron toda la gente desde Afadu, que es lo que le pidieron ellos. Y la canchita de básquetbol que ha pedido de los niños, ¿no?